Pero yo siento, no sé qué, un pili brilló, una coquillita cuando me tocó Me palpita, me enloquece, bien que le levantó Me quedó una coquillita, pero fue eso, mire, potecala, 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 mami Misericordia, dice, misericordia, que siento, misericordia, que siento Siento un amor, que siento que no aguanto Oye, siento un amor, que siento un amor, que siento un amor Pero ya canta que bonito, con la licencia de todo el santo, Siento un tambor, misericordia de agua. Que el contigo no me escucha, señores cuando yo canto, Siento un tambor, misericordia de agua. Si tú te fuiste mi gran amiga, no te ocurre, como quiero de todo el mundo. Siento un tambor, misericordia de agua. Misericordia de agua. Siento un tambor, misericordia de agua. Hay un caso para ustedes, aunque de que quiero. Siento un tambor, misericordia de agua. Esa mulata que venga, mamita que no me aguanto. Siento un tambor, misericordia de agua. Misericordia de agua, misericordia de agua. Mamita que no me aguanto. Misericordia de agua. Misericordia de agua, que sello. Misericordia de agua. I can't do it Come on, honey I can't do it